El resultado de nuestra encuesta 24 de esta noche, le preguntábamos, ¿le parece bien que la presidenta del Congreso haya decidido no participar de esta reunión para luchar contra la corrupción convocada por el presidente Kuczynski? Sí, me parece bien que no haya participado en esta reunión, 35,2%, no, estoy de acuerdo, 64,8%. Bien, nos vamos hasta el lunes, que tengan un lindo fin de semana en familia. Chao.